Nuevo capítulo en Metro Last Line. Vamos a ver Ciudad de Fantasmas. El oscuro me está indicando el camino a seguir. Seguimos avanzando. Se ve en esta zona cuando estaba todo normalizado. Y debemos seguir hacia adelante en el camino U, que nos está indicando el oscuro. Tengo poca munición. Pichicata. Y seguimos avanzando. Bueno, acá esta parte es la que siempre comento, que hay unas cuantas alimañas que hay que tratar de ir sorteando. Si no, no solo te agota las municiones, sino también los filtros de aire que tampoco hay por ningún lado. Se nos vienen todos encima. Subimos por esta escalera y acá hay un helado. Este helado se pone bastante denso. Y vamos a continuar. Ya estamos, lo que te decía recién, sin el filtro. Hay que conseguirlo. Y continuar en esta travesía por toda esta zona contaminada. Ya estoy tratando de agarrar todo lo que puedo. Muy poca munición. Deberemos ir rodeando toda esta zona. Y acá se va a levantar un viento impresionante. Impresionante. Que deberemos esperar. Ahí me va indicando el oscuro. Cuando hay que avanzar y cuando hay que quedarse. Este arma dispara bastante bien. Y en esta zona están todos los que no se han suscrito al canal. Así es como quedan. Por una necedad. Continuamos con el oscuro. Avanzando. En toda esta zona confusa. Laberíntica. En esta zona también tenemos unos cuantos enemigos que se van a ir apareciendo. El oscuro me va a ir indicando por dónde disparar. Y este es el loco que nos había ayudado en la primera parte. Y ahora sí le tocó que lo reviente. Por traidor. Ahí lo dejamos con todos los que nos suscribieron al canal de Por Vida. Fue eliminado. Se lo merecía, te digo, porque fue un bribón. Continuamos con el oscuro. En este portal. Hay un gran viento. Bastante tétrico está todo esto. Y nos vamos guiando con estas banderitas. Para no caer en el pantano. Dado de que hay muchas alimanias que nos van a hacer buba. Más o menos nos vamos guiando con estos restos, estas huellas de luz que deja el oscuro. Para poder guiarnos. Te digo que si no es por el oscuro, no podríamos realizar todo esto. Y acá hay unas cuantas crías de aquel monstruo gigante. Y deberemos eliminarlo. No queda alternativa. Si no lo hacemos, no podemos seguir avanzando. Es lo que comentaba yo la vez pasada, que hay momentos que podemos sortearlos, pero otros que sí o sí tenemos que exterminarlos. Acá por suerte tengo bastante munición. Porque el objetivo es pegarle en la espalda, que es el punto débil. Me dice el oscuro. Así que, ahí, eso es lo que estoy haciendo. Tratando de pegarle en la espalda para eliminarlo. Cada tanto hay este tipo de monstruos que marcan un punto en el juego. Que son bastante difíciles de abatir. Acá se me está... Por acabar la munición. Y le voy a dar con el cuchillo a los Rambo. Ahí va. ¡Uh! En la garganta. Ahí está, por listo. Y ahora sí podremos seguir avanzando. En este inhóspito pasaje con un gran viento y lluvia. Y estamos en este refugio con el oscuro y están asustados. Pero le digo que no le hagan daño, dado de que es mi amiguito. Y detrás de este portal, el oscuro va a ver a toda su familia que están durmiendo. ¡Atención! Increíble.